La primaria Miguel Hidalgo y Costilla de la colonia Rafael Hernández Ochoa ya se alista para el concurso de conocimientos en la fase de zona escolar 194 del sector educativo 20, siendo dos alumnas de sexto grado las que participan para ser la representante de esta competencia a realizarse el próximo miércoles. Por el momento ahorita es una selección de dos grupos para ver quién sale, para que se vaya al concurso de zonas, de la zona 194. Tenemos que demostrar que aún así en línea los alumnos siguen nutriéndose de conocimientos. Fátima y Aranza son las alumnas de sexto A y sexto B que participan en este concurso, aunque la convocatoria se les hizo días antes de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, no fue impedimento para su preparación, pues las clases se retomaron presencialmente desde noviembre pasado. Generalmente esos exámenes de Olimpíada del conocimiento recogen todo lo que han aprendido en la primaria. Entonces es como un repaso de todas las materias que han trabajado, todo lo que han visto. Y pues es leve, nada más es materiales de refuerzo y trabajar algunos lugares que con las evaluaciones constantes que se les hacen, se ha visto que les hace falta. Por su parte, la profesora Marcelina Ruiz señaló que tras volver a clases presenciales después de casi dos años de pandemia, fue complicada en un inicio para los alumnos. Sin embargo, estos pudieron adaptarse al modelo híbrido que contempla algunos estudiantes en aula y otros de manera virtual. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. Eder López Cabrera.